De Nueva York a Tokio en solo 4 horas a bordo de una estrella ninja. Científicos estadounidenses trabajan en el diseño de un avión que con esta forma puede girar en el aire 90 grados para volar de lado y alcanzar así velocidades supersónicas. El profesor de ingeniería aeroespacial y diseñador de la nave Yechen Sha de la Universidad de Miami. Es un avión bidireccional, respetuoso con el medio ambiente, de consumo eficiente, económicamente viable y capaz de transportar pasajeros a velocidades supersónicas. La clave de su revolucionario diseño, que cuenta con dos cabinas de pilotaje y parece recién salido de la saga de Star Wars, es que es simétrico tanto por el eje longitudinal como por el transversal y puede girar sobre sí mismo durante el vuelo para sacar provecho aerodinámico de ambas posiciones. Así, al despegar, el avión es más ancho que largo y se eleva con facilidad. Una vez en el aire se pone de lado, los motores giran y los alerones se estiran, de forma que lo que eran las alas pasan a ser el cuerpo del avión y su anchura y oposición al viento se reducen considerablemente. En dos o tres décadas este avión podría ser una realidad en el ámbito de la aviación civil. Según el profesor, quien trabaja en colaboración con científicos de la Universidad Estatal de Florida y que gracias a los fondos recibidos de la NASA podrá continuar con su proyecto.